hola a todos y todas y aquellos del mas allá bueno este video les voy a explicar y a mostrar como van a hacer para descargarse el sims accesorios movistuf y como lo van a instalar y tras de eso el contenido origin que es este se llama conjunto director de cine, bueno lo va a hacer lo mas corto posible y asi que presta atencion el juego pesa 1.58 gb, no pesa ni mucho es un mero archivo, es un winrar, por aqui lo mostraré aqui esta, yo ya lo he descargado le dan descomprimir, al descomprimirlo ustedes deciden en que carpeta yo lo he descomprimido aqui el juego trae crack, como lo ven aqui esta y trae su actualizacion en esa carpeta support y en updates aqui viene la actualizacion tambien asi que lo primero que van a hacer es instalar esto primero yo no lo hago porque ya lo actualice ya esta actualizado lo que me falta es instalarlo asi que vamos a ello le van a dar aqui quedan asi y siguiente otra vez esperamos que cargue he leido y siguiente bueno este viene aqui instalacion guida como lo ven aqui esta asi que copiar cierran envuelven y abren esto y le dan a siguiente le dan la tipica siguiente instalar bueno mientras eso mientras esto se instala yo les voy mostrando eh bueno el paquete origin bueno lo que sea vienen incluidos todos estos cositos que se ven aqui yo ya lo instale y si es cierto viene incluido esta iluminacion que se vio atras esos cosas que me imagino eso es para succionar la luz eh vienen tres tipos de luces una es dia otra es romantica y otra es para noche algo asi creo que es en la descripcion viene la silla viene algo unos rollos de pelicula aqui estan eh bueno para que puedan hacer sus sus peliculas como sea eh los links quedan en la descripcion como ven es de los simsensei ok me lo he bajado eh recomiendo que se lo bajen por mega esto no le presten atencion que si ya has descargado alguna vez contenido origin de mi canal o o de otro canal y tienes de casualidad la carpeta de de tg que creo que la pagina la cerraron si no estoy mal o la volvieron a abrir como sea si no revisen uno de mis videos que ahi debe estar la carpeta tg y la abren es esto el contenido de la carpeta es esto aqui es donde van a poner el cosito pues de los movisto y le abren esto ok ahi ahi como ven dice presione para continuar bueno eso ya después ustedes le dan doble clic a este y empezara a instalarse y una vez finalizada le hunde y vuelve una impresion y es todo lo que van a hacer eh bueno creo que esto ya se ha acabado le damos a que no le damos a siguiente le damos a que no y bueno lo que vamos a hacer ahora es copiar el crack el crack el crack lo van a copiar en donde instalaron donde tienen instalado el juego base yo lo tengo aqui eh game beam y aqui lo pueden pegar ahi bueno le van a pegar le van a pedir copiar y reemplazar si para los archivos y listo es todo lo que tienen que hacer yo espero que disfruten el juego y que hayas disfrutado el video tambien no olvides suscribirte o darle pulgar arriba nos vemos en otro video